Saludos a Chihuahua En el mar, es abril 3 y ya se pueden meter al agua, ya no está fría, pero no hay mucho tiempo, tenemos que irnos a Houston, es solamente unos 35 minutos 40, pero al rato volvemos por aquí a disfrutar de las playas de Galveston. Aquí viene el agua, viene el agua, viene el agua, que no se agape con todo. Yo quiero uno de esos en el río Sacramento, Chihuahua. Chiquis. ¡Se bajó! ¡Gracias!